Cuando el presidente hoy habló de porros, recordé a Laura, jefa de gobierno, quien era muy activa en la universidad. El ataque hacia la UNAM ha sido sistemático y se ha recrudecido. Empezaron minándola con el presupuesto. Este gobierno empezó disminuyendo el presupuesto de la UNAM. ¿Quién diría? López Obrador llegó para lastimar a nuestra máxima casa de estudios. En la UNAM, por cierto, el presidente tenía una alta popularidad. No sé si ustedes recordarán este ejercicio que se ha hecho en la universidad que se llama voto universitario. Es increíble porque él, el presidente López Obrador, obtuvo el 70% de las preferencias. Así López Obrador paga el cariño de los universitarios.